...de los defensores que vence 4 a 2 en penales a San Martín de Bursaco y ya está en la próxima instancia. Y por los penales también pasó Sarmiento, 4 a 2 fue en los penales, 1 a 1 en el resultado final, 16 minutos iban de la primera etapa cuando había expulsión, exacto, a Julio Ledesma por el codazo sobre Camargo, el árbitro Velarde le muestra la roja directa, 1 menos había en el partido y a los 39 se abre el marcador, Daniel González define después de una muy buena jugada de Marcos Riquelme, poniendo así el 1 a 0 para Fénix. En Junín se disfrutó este partido, perdía el Kiwi, pero sin embargo iba a tener chances también para tratar de igualar las cosas. 18 minutos, había penal de Vargas sobre Tamburelli, penal para Sarmiento y desde los 12 pasos se iba a convertir el gol de la igualdad tras el rebote, por supuesto, porque el arquero de Fénix, Santillán, le había atajado a Tamburelli ese gol, iban a la definición de penales. Carlos Aguilar es el que convierte para Sarmiento, Daniel González es el que la quiere picar, termina ganando para Fénix y de esta manera entonces Sarmiento termina pasando por 4 a 2 y está en la siguiente instancia de esta Copa Argentina. Y otro equipo que también está en la próxima instancia de este torneo, el más federal de la República.